... ...que hoy viajamos hasta Las Vegas del Guadiana, del Valle del Ambrós, ayer, a la tierra de Luis Chamizo. Sara Bravo, vamos a conocer Guareña. Sara, ¿estás? Ay, Lola, que me pilles aquí preparándolo todo, porque fíjate el montón de gente que hay aquí de Guareña. Estamos en el atro de la iglesia, la iglesia Santa María, que mañana abre sus puertas para recibir al Cristo de las aguas. Estamos en víspera de fiestas, pero hoy ya han empezado. ¿Por qué? Porque vamos a estar con un saxofonista particular, Marcelino, que tiene mucho que contar. Al igual que él, muchos vecinos de la localidad. Sorpresas hoy desde Guareña, en unos minutos, por la tarde. En unos minutos contigo y con todos los vecinos que han salido a la plaza y todavía seguro que quedan muchos más. Y hoy hablamos de que no pudo ser. Se ha quedado nada, nada, un puñadino de votos, muy poquinos. Pero la judería de Herbaz no es el mejor. Es el segundo mejor rincón de España, pero para nosotros es el mejor. Y si algo hemos conseguido es que todo el mundo sepa ya dónde está Extremadura, dónde está Herbaz y dónde está la judería mejor conservada del mundo. Enhorabuena, porque solamente llegar a la final ha sido ya solo un triunfo. Y enhorabuena a los ganadores, a los vascos, con la Cueva de Pozalagua. Bueno, y este fin de semana, toros de nuevo en esta casa. Juan Bazaga, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuándo pesa un capote? Bueno, hay capotes de diferentes medidas. Este pesará unos 4 kilos, pero va también según la altura. El mío pues pesaría uno y medio. Bueno, a mí este me parece que pesa mucho y en la plaza seguro que más. Sí, cuando sale el toro y la presión pesa muchísimo más. Estaremos con Juan Bazaga porque este fin de semana Canal Extremadura retransmite la final del ciclo de novilladas del patronato de Tauromaquia, de la Diputación de Badajoz. ¿Lo he dicho bien? Perfectamente. Pues todo lo que va a ocurrir nos lo cuenta Juan Bazaga en unos minutitos aquí, en Por la Tarde. Y de los toros nos vamos de nuevo, que hemos hablado esta semana de la vuelta de las vacaciones. Y nos faltaba ella, nos faltaba Monse. Buenas tardes. Otra vez de vuelta por aquí. ¿Qué nos traes? Pues mira, traigo un zumo desintoxicante. ¿Para ponernos a todo? Porque si nos cuidamos por dentro también se nos da por fuera. O sea que vamos a hablar también un poquito de estar guapas. Sí, por los excesos sobre todo que hemos tenido en estas vacaciones. Esto es bueno para... Esto va a ayudar a desintoxicarnos todo el organismo. Y parecer más joven. Y parecer más joven, ¿por qué no? Como ella, que es así de estupenda. Te pregunto esto porque hoy vamos a hablar también de la obsesión por la juventud y de mujer guapa a otras mujeres guapísimas. Che Loyera, Sonia Ruiz y Angie Fernández. Con ellas vamos a hablar. ¿Venís guerreras, Che Loyola? Claro. ¿Cómo no? Vamos a hablar del peso de la imagen. Y sí, nos obsesionamos más las mujeres que los hombres con el tema de parecer más jóvenes. Sitio para una tertulia hoy un poquito más desenfadada de mujeres. Pero en esta casa siempre hay un hueco para la solidaridad. Y hoy hablamos de un ropero solidario. Visitamos una tienda muy especial. Está en Zafra. Aquí hay ropa para todas las necesidades. ¿Cuánto cuestan estas prendas, Isabel? Una sonrisa. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Porque estamos en el ropero solidario de Cruz Roja. El ropero solidario que hay que llenarlo. Y más ahora que termina la temporada de verano y empieza a hacer frío. Y solamente cuesta una sonrisa. Les contaremos cómo podemos ayudar. Quédense. Sintonía y comienza por la tarde. 5 y 33 minutitos de la tarde. Hoy vamos a conocer la tierra de Luis Chamizo. Vamos a viajar hasta Guareña, una localidad que está a 24 kilómetros de Mérida. De calles anchas, de fachadas señoriales. Y hay que destacar de allí la iglesia de Santa María. Por supuesto, su caldereta o las empanadillas de almendras. Allí saben de una forma especial. Mañana arrancan sus fiestas patronales. Las del Cristo de las Aguas y Sara Bravo. Imagino que a esta hora ya ambiente festivo en Guareña. Ambiente festivo. Decías que aquí se puede comer una buena caldereta. Pero también se pueden venir a visitar arropado por todos estos vecinos que han venido. Han sido unos valientes porque tengo que decirlo, la que las temperaturas han subido. Y en este teatro de la iglesia de Santa María de Guareña se nota y bien. Bueno, fíjate, como bien decías, mañana es víspera de fiestas. Pero nosotros hemos creído que estas fiestas empiecen un día antes. Como por ejemplo el viernes, hoy. Y yo estoy con Juan Miguel, que es el director de la banda musical de aquí, local, de Guareña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, calor, estamos pasando, ¿verdad? Calor, pero no es importante. Lo importante es que hoy Guareña y su gente, su ciudad, sale y estamos todos unidos. Claro que sí, oye. Muy bonito lo que acaba de decir, ¿eh? Claro que están todavía dormidos, Lola, porque no han podido dormir hoy la fiesta, ¿verdad? Y tengo yo que animarles un poquitín. Son fechas de descanso. Pero bueno, aquí la fiesta y hoy en día en sí el Cristo se vive con emotividad. Es una semana, es el comienzo, es la víspera y mañana el día grande y patrón de Guareña. Bueno, pero no viene solo, viene acompañado de dos chicas. Pues sí, dos componentes que van a actuar en un temita, que son las chicas del coro. Y bueno, son la banda municipal de música, lleva aquí ya 15 años funcionando, desempeñando la función musical en nuestra ciudad. Y para ello, pues aquí dos alumnas que van a hacer una presentación poquito breve, para que escuche los ciudadanos y la ciudad de Guareña, cómo ellas hacen música y se vive y se siente. A ver, voy a ser un poquito mala, Lola. Juan Miguel, tú me lo permites. Un poquito mala, ¿eh? A ver, mira, porque me voy a acercar, son María Jesús y Mercedes. Y yo, no las quiero poner nerviosas, pero sé que mi presencia aquí con este micro y esa cámara enfocándolas va a poner un poquito nerviosas. Pero, ¿sabéis que lo vais a hacer? Genial. Vais a interpretar los chicos del coro. Sí. ¿Y cómo es interpretar? ¿Cómo es? ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Fácil? Bueno, cuando llevas ya mucho tiempo, pues... ¿Cuánto tiempo lleváis? Hombre, en la banda mucho, también vamos al conservatorio y ya se nota... Ah, que son músicos ya de conservatorio. ¿Y tú también, María Jesús? Sí, claro, empezamos igual. Bueno, que me voy a dejar de hablar y vamos a escucharlas. ¿Qué te parece, Lola? Perfecto. Me encanta la música y en directo... Todo vuestro. Todo vuestro. Y mientras nos escuchamos de fondo, Juan Miguel y yo vamos a hablar un poquito de la historia de la banda, ¿verdad? Pues así es. Guareña. Guareña es una... Lleva funcionando su banda más de un siglo de antigüedad. Han basado numerosos directores por ella y en la última década, pues, se vuelve a poner en marcha la banda. Y entro yo, saco la plaza, ganamos el concurso y empieza a funcionar la banda. Llevamos en sí ya 15 años va a hacer ahora. 15 años. Supongo que no solamente animáis a fiestas del pueblo de aquí, sino de muchos otros. Así es. La banda en sí, el nombre de Guareña, se mueve por toda la ciudad, fuera de Extremadura, y como no, para representar y representar a nuestro pueblo, ¿no? De ahí la importancia, no solo como actividad musical, sino que ellos, los chavales, quitarlos de esa asignatura de la calle. Que entre música, cultura, pintura, escultura, seamos algo más y que la juventud nuestra de Extremadura disfrute. Claro que sí, sobre todo con la música, como decía, siempre nos encanta poner un toque musical, una nota musical a nuestra tarde, y sobre todo de profesionales, porque algún día serán unas grandes profesionales de la música. De ahí la importancia de la música, que somos capaces de inculcarlos a que sigan estudiando música y a que sigan siendo profesionales. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Qué bonito. También un toque de tranquilidad, Lola, a la tarde, ¿verdad? Que también viene muy bien, no tanto siempre estar arriba, sino también algo que es suave y que es mejor que la música. Juan Miguel, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias también. Pero no va a ser lo único que vamos a tener de música esta tarde, Lola, porque Marcelino lo tenemos ahí. Marcelino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No se vaya a ir que ahora mismo estoy con usted. Ay, saxofonista, pero además un artista, Lola. Es un artista, Marcelino. Pero os voy a dejar un poquito ahí que penséis sobre Marcelino, porque antes quiero presentaros a Andrés. Es artesano de la madera de aquí, de Guareña. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, fíjate lo que nos ha traído. Todo lo que ha podido. Todo lo que ha podido, pues madre mía, si hubiera podido más, seguro que tiene más. Mucho más. La madera es su materia prima. Exacto. Todo lo que sea de madera me encanta. Fíjate, tenemos relojes. Tenemos de todo. De todo, de todo un poquito, de todo. Troncos viejos, que saco lo que veo y... ¿Y de dónde saca esta madera? De todo, de olivo, encina, de cualquier cosa. Pero de los que va por el campo. Exactamente. Y dice, ay, esta ramita, ¿qué puedo hacer yo con ella? Pues esto, veo una cosa y le quito lo que le sobra y sale lo que hay. Qué bonito. Oye, esto que hemos visto que ha bajado, ¿qué es? Pues digamos que es el pájaro loco. Un pájaro carpintero. Un pájaro carpintero. ¡Ay, qué mono! ¡Qué gracioso! ¡Qué curioso, verdad! Me recuerda a mí a uno que tenía yo de pequeña. Exacto. No me había fijado como estaba hablando con él. Digo, ¿qué es eso que ha bajado, que no me he dado cuenta? Más cositas. Una serpiente. Una serpiente. Supongo que eso estaría así. Estaría así, le echo un poquito de forma y ya está. ¿Cuánto tiempo se pasa con su madera? Toda la vida. Desde los nueve años hasta ahora estoy con ella. Bueno, y todo esto que tenemos aquí, lo vendemos, no lo quedamos para nosotros. No, perdón. De vender, nada. Yo estas cosas las regalo y a veces he vendido algo, pero pocas cosas. Me gusta regalarlo antes más que de venderle. Que venderle. Y sobre todo también, ¿cuál de estas piezas nunca se desprendería de ellas? La serpiente esta. La serpiente, que además tiene un rollo. No la puedo coger, es muy grande, ¿cómo la voy a coger? Me dice Juanma, cógela, imposible coger. Tiene un rollo del río, supongo. Exactamente. Una raíz de eucalipto, cogida la piedra, y vi una serpiente ahí, y ahí está. Pues es usted un artista, tiene unas manos privilegiadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andrés. A vosotros, a vosotros. Gracias. Y ahora sí que sí, que sí, que sí, que sí, Lola. Música. Es el momento de conocer a Marcelino. Marcelino, que no es Marcelino Panirino, no, no. Es Marcelino, es saxofonista de Guareña. Muy buenas tardes. Bueno, saxofonista, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Entonces, ¿qué es? ¿Tamborilero? Ha funcionado, ha funcionado. Claro, pues no. Pero tiene un saxofón. Eso sí. Claro. Pero no solamente toca el saxofón, y si yo antes no le he dicho que es un artista, es por algo. Porque también es artesano. Sí. ¿De qué artesano? De varias cosas. Claro, es lo que yo le he preguntado antes. Bueno, que nos cuente alguna. Pero a ver, él toca la madera, él toca también lo que es los azulejos, la cerámica, de todo. Y los relojes. Y los relojes, que es su gran pasión. Mecánico. Yo soy mecánico de relojes. Tenía ahí por ahí un libro, ¿verdad? Sí. A ver, ¿dónde está ese libro? Lo tenemos por aquí. Fíjate, Lola, lo que hace. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo abre Marcelino? Porque yo es imposible con el micro. ¿Y Marcelino con el saxofón? ¿Le cojo el saxofón? A ver, el saxofón está ahí bien puesto, ¿no? Ay, el saxofón, Marcelino. Ay, el saxofón. A ver. Este es el último paso que he hecho. También hace pasos. Ah, también hace pasos de Semana Santa. Eso es, sí, sí. Es el último que ha hecho, pero no solamente eso. Vamos a ver más cositas. En el ayuntamiento tengo hecho el salón de actos. Esta es la vidriera que está arriba, en la claraboya. Este es el salón de actos. Que también lo ha hecho usted, ¿verdad? Esto todo lo hemos hecho yo y mis hijos. Y digo yo, y digo yo, aparte de ver todo esto que ya sabemos que es un artesano, vamos a dejar el libro. Después lo vemos detalladamente, porque yo lo que quiero es que ponga un poquito de música a la tarde, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir dejando a la gente con la mía en los labios. Te vienes conmigo porque vamos a presentar a una asociación que tiene una importancia aquí en Guareña. Y para terminar, pues mira, le damos un toque musical. Vente por aquí conmigo, Marcelino. A ver, pero no vaya a tapar mucho que dentro de nada le voy a decir que ya lo toque, ¿eh? Que se seca y nos suena. Ah, que se seca. A ver, la asociación oncológica de aquí, de Guareña, que hacen una labor impresionante, como por ejemplo esta muestra que tenemos de un rastrillo que celebran el Puente de la Inmaculada, ¿verdad, señora? Sí. Una asociación compuesta por voluntarios y también por personas que han padecido una enfermedad, ¿verdad? Nada, yo soy una de las afectadas. ¿Cómo es usted? También tenemos que decir que aparte de este rastrillo, que los fondos, ¿dónde van los fondos? A la asociación. Porque tenéis un fisioterapia, un fisioterapeuta y también una psicóloga para ayudar a los pacientes. Sí, sí. Y también han escrito un libro que ya se me olvidaba, porque son muchísimas cosas, Lola. Han escrito un libro que todavía no ha salido, pero en ese libro, bueno, pues se registran muchas historias de las personas que han pasado. Historias de las que hemos padecido esta enfermedad. ¿Qué le puede decir ahora mismo a las personas que pueden estar pasando por lo que usted pasó en su día para animarlas? Pues nada, mucho ánimo y mucha voluntad para seguir adelante. Y que sí se puede. Sí se puede. Se puede, ¿verdad? Claro que se puede, Lola, como nuestra sesión del programa. Claro que sí. Sí se puede. Ese es el mensaje que quiere mandar la asociación de aquí de Guareña. Y tengo que decir una cosa, ¿qué mejor manera de terminar esta pequeña conexión que poniendo un toquecito de música? A Lola yo sé que le encanta la música. ¿Y a vosotros? También. ¿Me prometéis que vamos a salir ahí delante y vamos a bailar lo que nos toque Marcelino? Pues todo el mundo al centro del atrio de aquí de la iglesia, que vamos a bailar. Y Marcelino y yo... No, no, a bailar, sí, Marcelino, usted no, usted toca el saxofón como para bailar. No, pero es que iba a tocar un bolero. Ay, un bolero. Bueno, pues también bailamos el bolero, que haga falta. Pero el bolero se puede bailar, que se agarre la gente. A la de una, a la de dos y a la de tres. Marcelino con su bolero. Historia de un amor. Historias de un amor. Ay, qué bonita, me encanta. Vamos allá. Salud. Ay, qué bonita, me encanta. Ay, qué bonita, me encanta. Ay, qué bonita. Qué bonita, me encanta. Lola, dime, pero que nosotros no terminamos, que seguimos en Guareña con muchas más sorpresas, en unos minutitos Luego volvemos contigo Sara Con Sara, con Marcelino, con las voluntarias y con ese mensaje de si se puede He dejado antes en Guareña, con un saxofonista de lujo, Sara Bravo, ¿qué nos vas a proponer o presentar ahora? Pues Lola, como en toda fiesta, en todo fiestón, no pueden faltar pues los dulces Que en este caso, bueno, pues vienen de la mano de la cofradía de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, claro que sí Tengo que decir que esta cofradía los venden para sacar fondos para esta cofradía Bueno, sufragar los gastos que tengan de las actividades que hacen a lo largo del año, ¿verdad? A ver, me voy a poner en el medio, a ver si me acuerdo de todos los nombres De Lali, de Petri, de Marifeli y de Mari Carmen, oye, y de María del Mar, ay María del Mar que te dejo por ahí al lado, madre mía A ver, ¿qué tenemos aquí? Yo veo mucho dulce pero yo quiero que alguien me explique además cómo se hacen, cómo no Para todo el mundo que esté en casa viéndolo y diga, ay, pues yo quiero saber hacer este dulce Vamos a decir los ingredientes esta tarde A ver, Lali, la primera que se tira el ruedo Ay, Lali, por favor, lo guapa que te has puesto, que te has pintado los labios, se ha pintado los ojos, se ha puesto guapa y he dicho que voy a por la tarde Bueno, pues estos son galletas rizadas que son muy típicas aquí en nuestro pueblo Cualquier dulce de estos son típicos en nuestro pueblo Pues los ingredientes son harina, los ingredientes base, harina, huevo, manteca, ¿vale? Luego estos son muñuelos de caña Y que tengo que decir una cosa, perdona, que te interrumpa Lali, que esto, Lola, con café, con leche, en invierno, en el brasero, mojadito ¡Mmm! ¡Qué rico, Sara! Y yo que vengo ahora de depurarme, ahora que vengo de depurarme, me propones tú estas cosas Que no te puedes depurar, que no te puedes depurar, que no A ver, seguimos por aquí Venga, ahora Petri, que se escena a Petri, que también se ha puesto guapísima Esto es el piñonate, el piñonate del Cristo de las Aguas, el famoso piñonate Es típico de aquí de Guareña, ¿y cómo se hace? Esto se hace con harina y huevo, y luego se fríe en la tortilla y después se hace la miel en el punto de la miel Y se hace una masa, que esto es caliente, 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 lo tenemos que moldear Y ya está ¿Y esto con qué no lo podemos tomar? ¿Con un café? Con café, con café, claro Con café también, ¿no? Y solo, es como un postre también Un postre, o sea que aquí también se puede comer después de comer un cachito de piñonate Sí, sí, sí Ay, madre mía, aquí en este pueblo se vive a cuerpo de rey A ver, por aquí más cositas Las típicas flores, las rosquillas, vemos por aquí también, ¿no? Perronillas, las típicas perronillas de aquí, del pueblo también se suelen hacer Y bueno, están riquísimas A Juama, tengo que decir que a nuestro compañero en cámara Juama le encantan las perronillas Y tiene que probarla porque está bueno, todo de esto ¿Qué? A ti los dulces de coco ¡Ay, claro! La sultana, la sultana Que ayer vieron que yo dije en el bar que me gustaban los dulces de coco Y han dicho, pues fíjate Sara, también te hemos traído de coco que te gustan, que sabemos, ¿verdad? Que los prueben Claro que sí, los probaremos todos Mira, aquí los tiene Ay, qué rico A ver, venga, voy a probarlo Hola, porque luego se me enfadan Porque dicen, el otro pueblo probaste y aquí no pruebas Prueban todos, venga No creo que se enfaden contigo, porque tú los pruebas en todos lados Está muy bueno Recién hechas, recién hechas Están recién hechas, ¿verdad? Recién hechas Los hacen ellas Y también hay gente que los dona, ¿verdad? Sí, bueno, la sultana no la hemos hecho nosotros Nos la han regalado Bueno, también hay donaciones Sí, es una, la sultana no la han regalado Bueno Y las flores nos las hace una señora que nosotros aportamos el producto y ella su trabajo Y una pregunta que tengo yo para todas ellas, Lola A ver, ¿os habéis comprado ya los guapos para mañana? Sí, claro Los guapos ¿Cómo nos va a sorprender Lali? Ah, no, eso es secreto esta mañana Ay, claro, los guapos Mira, Lola, en los pueblos, cuando llega el día grande de la fiesta El día del patrón o de la patrona, como mi pueblo, la Virgen de la Albuera Pues todos tenemos que ir de punta en blanco Además, estrenando Quien no estrena, no es de allí Nos compramos un traje y además es top secret Por eso yo a Lali le he querido sacar Que como es su vestido y me ha dicho de eso nada Top secret Los esperamos a las 11 en la misa Ay, pero bueno, ¿es un vestido? Sí Hay un vestido, qué guapa va a ir Petri, qué guapa va a ir ¿Algún tocado? No, no, ya tanto no Ya tanto no Eso para las bodas Oye, Sara Lo dejo por aquí Dime ¿Cuándo es la fiesta de tu pueblo? La fiesta de mi pueblo es en Semana Santa Ah, entonces El lunes de Pascua Ahí tendremos Es el día de la segunda Tendremos que estar en directo ese día en tu pueblo Hombre Apúntalo ya Claro que sí Lo apuntamos en la agenda que da el San Pedro de Mérida Que es mi pueblo Ah, San Pedro de Mérida es tu pueblo Claro, es mi pueblo Y entonces, bueno, pues ahí el día de la Virgen que vamos a ir Así que tenéis que veros Pues invítanos Claro que sí, todo el mundo Y también Aguareña que mañana empieza Que estamos en vísperas de fiesta El Cristo de las Aguas No desmontéis todo esto Porque después vendremos a dar una vueltita A ver si siguen por aquí Y tenemos suerte Bueno, vamos a seguir Porque ahora vamos a estar dentro De lo que es la iglesia Que mañana, como decía antes Va a abrir sus puertas Para sacar en procesión al patrón El Cristo de las Aguas Y fíjate Ya tenemos gente Que viene aquí a ver si todo está listo En la iglesia Yo creo que todo está a punto Lola Sabiendo cómo son los pueblos Está todo limpísimo Y todo colocadísimo Como por ejemplo Ángela aquí Ángela, véngase por aquí Que quiero que la vean Lo guapa que usted ha venido hoy Con ese traje blanco Claro, hija Es guapísima Muchas gracias, hija Muchas gracias Oye, que le he preguntado yo antes Ahí fuera que se han comprado los guapos ¿Usted ya se lo ha comprado? Sí, hombre, claro Es como es Hija, eso no te lo puedo decir Porque eso sí te lo digo Ya lo saben todas las personas De otro pueblo Y eso es una sorpresa Tiene toda la razón, Ángela Oye, que este año estrenáis medallas A ver, vamos a verla A ver, vamos a verla Mira Es el Santísimo Cristo de las Aguas Es el patrón de Guareña Este año se han hecho nuevas Sí Se bendicen esta noche en la misa En misa, a las ocho y media Vista la misa Y en misa se bendicen todas las medallas ¿Y todo el pueblo tiene estas medallas? Todo el mundo que las ha comprado Todo el mundo que las Toda la gente del pueblo Que las ha comprado las tiene Y es tradición también Que mañana todo el mundo venga Con su medalla Exactamente Así es, ¿verdad? Exactamente Y esto son balconeras Balconeras que además, Lola Aquí la han colocado Para que la veamos Y no tengamos que abrir ninguna ¿Verdad? Está aquí puesta esta balconera Que también es tradición en los pueblos Ponerlo en los balcones Ponerlo en los balcones Claro que sí O sea, que si ahora mismo Viene todo A quien sea A Guareña Darse una vuelta por el pueblo En los balcones va a haber Al Cristo de las Aguas Sí, sí Al Cristo de las Aguas Que es el patrón del pueblo ¿Y por qué es Cristo de las Aguas El patrón del pueblo? Porque antiguamente Se sacaba al Cristo de las Aguas Cuando hacía falta agua en el campo Pues se sacaba Y se hacía rogativa Y entonces ¿Rogativa? Sí Se sacaba al campo En procesión Y se cantaba Y se le cantaba Y llovía Y llovía, claro Y era bueno para el campo Y era bueno para el campo Por eso es el Cristo de las Aguas Este es el Cristo de la Aguas Y Ángela Yo me puedo tirar aquí Todo el rato contigo Y venga a darle Darle, darle ¿Verdad? Lo que yo sé Para contestarte ¿Y a todo contesto? Claro que sí Claro que sí Oye Ángela Que la dejo por aquí ¿Vale? Que estoy muy guapa Y que mañana seguramente Vas la más guapa De todo el pueblo Muchas gracias Muchas gracias Porque mira Ya una cuando ya está En una edad Ya me te digo Dijo De gusto que te digan Esas cositas Claro que sí Que tú me estás diciendo Ángela está estupenda Te lo digo de verdad Ángela Y te lo digo de verdad Además Lola desde el plató Te está viendo Y dice que también Estás muy guapa Pues muchas gracias guapa Y muchas gracias a Lola también Claro que sí Usted también está muy guapa Que no la hago fe a ninguno No te preocupes Que no la hago fe a ninguno A la señora que está al lado Claro que no Oye vamos a seguir Recorriendo la iglesia Porque yo creo que el protagonista De estas fiestas Tenemos que verlo El Cristo de las Aguas Bueno pues que es Miembro de la directiva De la cofradía ¿Verdad? Muy buenas Buenas Sara ¿Qué tal? Lo tenemos ahí Colocadamente por aquí a mi lado Siempre a mi lado Miguel Ángel Lo estamos viendo ya por ahí Ahí está puesto Desde el miércoles Que empezó el triduo Termina hoy el triduo Y entonces lo tenemos ahí puesto Para que todo el mundo lo vea Oye vamos a acercarnos Si te parece Para ver que todo está preparado Porque Lola Esto tiene también un trabajo Bueno pues Las mujeres vienen Limpian bien Todo lo que son Los candelabros Todo lo que esté brillante Que esté preparado Y se prepara este altar Porque esto no está aquí Durante todo el año ¿Verdad? No, no Esto se prepara Única y exclusivamente Para el triduo Para el triduo Y mañana ¿Qué vamos a poder encontrar aquí En esta localidad? Para todo el mundo que diga Ya este fin de semana No sé qué hacer Y Guareña sé que está en fiesta ¿Qué me voy a encontrar? Pues está todo el mundo invitado Porque son las fiestas patronales Que tenemos en el pueblo Tenemos a partir de las 11 de la mañana Una misa solemne Del Cristo de las Aguas Y posteriormente una procesión Y luego durante todo el día Vamos a tener un puesto de venta De dulces típicos Que lo hemos estado viendo Que ya lo hemos ojeado Nos hemos adelantado Y tenemos una pequeña fiesta También en la Plaza de España Ay, qué bien Una fiesta ¿Qué vamos a tener esa fiesta? Pues tenemos una orquesta Tenemos un concierto De la banda de música También Bueno, tenemos varias cosas Para que la gente disfrute También Bueno, Miguel Ángel Que salga todo muy bien Eso esperemos Y que el tiempo acompañe Que sí acompañe Que dicen que va a llover Pero yo creo que no Que el Cristo de las Aguas Igual dice que llueva Que cuando lo movemos llueve Pero bueno Ya lo hemos movido Y de momento todavía no ha llovido Bueno, pues mañana seguro Que habrá suerte Muchas gracias por estar Con nosotros, Miguel Ángel Fíjate Toda la gente Que hay por aquí ahora mismo Y yo le voy a preguntar A alguien de por aquí, Lola A ver, por aquí Mira las mujeres Qué guapas se me han puesto Para seguir la tele esta tarde Qué guapas se me han puesto Señora Desde qué hora Lleva arreglándose para venir Yo desde esta mañana Esta mañana Diez y media Desde las diez y media Para venir Anda Y me presenta a las cuatro y media Pasáis más calor Que vamos Todo el mundo Hemos pasado mucha calor Pero ¿Cuántos trajes te has probado Antes de decidir este? A ver, yo ninguno Nada más que este Este lo tenía que estirar Porque es muy fresquito Sí, fresquito, verdad Y con la calor que hace hoy Hace calor Viene también muy guapa Sí, claro que sí Sí, hace calor, Lola Desde ayer se notó Que han subido las temperaturas Así que es cierto Que cuando nos levantamos Por la mañana Hace un poquito de aire Que le apetece Incluso una rebequita O una camiseta Como las que yo traigo Pero cuando llegan Las doce de la tarde ¿Verdad? Una coge el abanico Como esta señora De aquí Y lo menea Toda la tarde Meneando toda la tarde Pasa, pasa Pasa, pasa Dice Señora ¿A dónde mira usted? Que muy fuerte conocida ¿No? Me conoce Oye, yo la conozco Pero tengo que decir Que está también estupenda La cambiada ¿Ya te has comprado los guapos? No, no, esto ya lo tenía yo Lo que ha sido la feria Y entonces a partir de la feria ¿Qué no estrena? Luego no lo he estrenado Te he ido en la feria En la feria No, digo mañana Mañana algo estrenaré Sí Ah, algo estrenaré Eso ya me extrañaba A mí, ya me extrañaba A mí, bueno Pues seguí dándole el abanico Seguí dándole el abanico Que hace calor Y yo te voy a presentar Ahora mismo Lola Pues a una joyita Se llama Violeta Tiene 11 años Y tiene una voz Maravillosa Además Quiere ser cantante de mayor ¿Verdad Violeta? Sí Y ahora mismo ¿Qué nos va a cantar? Pues una copla Que es de Juanito Valderrama Que se llama Su primera comunión Y se lo va a cantar Al Cristo de las Aguas Al protagonista De Mañana aquí en Guareña Cuando quieras, Violeta Vale Como una blanca azucena Lo mismito que yo a mí Mi niña va hacia la iglesia A la iglesia de San Luis Ha cumplido siete años Y va a recibir a Dios Mi niña toma rezando Su primera comunión Lola, seguimos escuchando a Violeta Seguimos escuchando a Violeta Pero que volvemos Con más fiesta y celebración Aquí en Guareña En unos minutitos En unos minutos volvemos Con Sara Que ahora en la iglesia Tendrá un poquito menos de calor Pero es verdad Tenemos a Sara Bravo Que hoy está en Guareña Y seguro Que por allí vamos a ver Algunas de las cositas Que hagan los artesanos De este pueblo Eso es Lola Seguimos con artesanos Y artesanas Pero sobre todo Ahora te quiero presentar Una persona muy especial En Guareña Es la más longeva De la localidad Ella es rosa Tiene 96 años Y te tengo que decir Que este invierno pasado Para que sepas así Más o menos Como esta rosa Se ha ido a coger aceitunas Sí Sí, sí, sí Con 96 años Cogiendo aceitunas Sí Pero realmente Coges aceitunas Anda que sí las cojo ¿Y cómo tiene esta vitalidad? Ah, porque Qué sé yo Yo me pongo al lado del olivo Y voy cogiendo las ramas Que están llenas Y las voy Como la que está ordeñando Y las meto en la cuba Y cuando está llena Digo a mis hijos Llevaro esa y traer otra Oye Y para llegar con 96 años Como usted ha llegado ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Por nada Nada más que comer de todo Comer de todo De todo Y chorizo también Ah, claro ¿Entonces? Que a mí me han dicho Mira, come chorizo Lola Y ayer se fue a tomar la atención Y estaba estupenda La alta tenía 12 Y la baja la tenía 7 Ya me he informado yo, Rosa A ver, claro Está estupenda Ah, sí Fíjate Ellos son sus tres hijos Su bisnieto Y su nieta y el marido ¿Cómo es como madre, Rosa? Muy bien ¿Sí? Sí, sí Es buena Pero buena, buena, buena Toda la gente la quiere Toda Los niños Se van con ella Vamos Toda la gente la quiere Es cierto, ¿verdad? Además me contaba Que este bichejo Que está por aquí Que es el bisnieto Que llega a casa Y se tira encima de ella En el sillón Y además Importante también Que le encanta bailar Y que baila contigo también Sí Qué guapa es Qué guapa está Eso le dice su bisnieto Eso le dice mi bisnieto Además la abuela Que es la abuela también de ella Bueno, pues Sería su bisabuela Sí A ella la llama abuela Y a ella la llama Isabel Que realmente ella es la abuela Realmente Ella es su abuela Y ella es su bisabuela Y a ella le dice abuela Y a ella le dice Isabel ¿La quieres mucho? Sí A ver, dile lo que la quiere Pues un montón Pues un montón Pues un montón Mira cómo le quiere su bisnieto Mira cómo la quiere su bisnieto, Rosa Ay, me quiere muchísimo Y usted a ellos, ¿verdad? O yo Yo no hay otro Vamos a ver en todo el mundo Rosa, está estupendamente bien Y yo quiero Que me dé un beso Y un abrazo enorme Y he estado encantada De estar aquí con usted esta tarde Gracias por venir Gracias por venir, Rosa Y que siga así de bien Es una maravilla Es una maravilla, de verdad Son joyas Son joyas Que yo no me quiero ir a la calle abajo Porque si me voy a la calle abajo Es malo Así que yo quiero ver A ver qué es lo que queda esto Eso es A ver dónde llegamos A ver hasta dónde llegamos A ver hasta dónde llegamos Muy bien, Rosa Claro que sí Claro que sí Rosa, gracias por todo Gracias Y que siga con esa vitalidad Que tengo que decir Que también anda todos los días Unos tres kilómetros Oye Muchas gracias a ti Y que Dios te dé salud Para que hagas muchas obras de caridad Muchas gracias, Rosa Muchas gracias Claro que sí La salud es lo más importante Y también la vitalidad Y de una historia entrañable Como es Rosa Le vamos a dar un poco de ritmo A la vida con David Que es un andaluz de Cádiz Que el amor se lo trajo A esta guareña Hay que dar una escuela Sí, sí Una escuela de niños talentos Eso quiero Tienen un gran talento Cada uno de ellos Y bueno Aquí estamos trabajando Ya que yo tengo una gran experiencia Trabajar con niños Por el concurso de Veo-Veo Fui niño Veo-Veo Allí me formé con Teresa Radal Y bueno Aquí intento implicar un poquito En Extremadura El tema de los niños Claro que sí Que son el futuro Oye Vamos a escuchar a Jesús Un cachito de una canción Que además tengo que decir Que has compuesto tú Sí Madre mía Compositor ya y todo ¿Con cuántos años? Con trece Con trece Ay que se le ha olvidado Yo también Ay los nervios de la tele No te preocupes Porque cuando a mí me dicen Cuántos años tiene Lo tengo que pensar Porque yo me quedé ya en los dieciocho Entonces Vamos a escuchar Esa canción que has compuesto Vale Venga pues vamos Ponte aquí al lado de David Vamos a escuchar Yo también lo tengo que pensar Esa canción que ha compuesto Hoy quería escribir una canción Y no encontraba la inspiración Me dije No quiero hablar de amor No, 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 no Si en este mundo solo hubiera amor No existirían tantas guerras sin control Si en este mundo solo hubiera amor No habría problemas No hay pena y dolor Hoy mira al cielo y le pido a Dios Que en este mundo no nos falte el amor Que haya esperanza delante de una ilusión Que canten el rico y el pobre Misma canción Na, 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 na Oye, muy bien Muy bien Vaya niña Vaya tarde que estamos teniendo musicales Lola, no te quejarás Oye, ¿y cuánto talento? Música y emoción Oye, un talentazo Vaya niño Cómo lo has hecho Jesús Y que en futuro seguramente Enhorabuena Jesús Enhorabuena Jesús Enhorabuena Jesús Enhorabuena por tu voz Y enhorabuena también a ti David Que te veo en un momentito Porque ahora nos vamos con quién Con la Universidad Popular aquí de Guareña A ver que me hagan aquí un paseillo Veas, has visto yo me muevo Y todos los niños se van Se van corriendo Estoy con María del Mar Que es la monitora Muy buenas tardes Sara, tú eres una revolución Porque tú llegas a los pueblos Y es que sacas a todo el mundo a la calle Los dices dónde se tienen que poner De verdad Eres una auténtica revolución compañera Sí, pero yo cuando digo Cuando ande tenéis que hacerme un pasillo Pero es que salen todos corriendo Y digo, madre mía Tampoco voy a pisarle Pero se portan muy bien María del Mar La Universidad Popular Actividades Y aquí habéis tenido Una pequeña muestra De lo que hacéis Claro Pues aquí hay una variedad De las tejas Que es con masa moldeable Qué bonita Qué bonita esas tejas Simulan como una casa Al interior de una casa ¿No? Al interior de una casa Están hechas Todas estas cosas Son hechas por las alumnas O sea que no son por mí Que las alumnas Son las que estamos viendo Ahí de fondo Saludar un poquito Míralas Estupendas están Ay, la de los collares Ay, la de los collares Dime Pues estos son los trabajos Algunos de los trabajos De alguno de ellas De alguno de los que hacéis En esos talleres ¿No? Exacto ¿Cuál es el más costoso de todos? Pues quizás el más costoso Por mano de obra Pues es lo que vemos De la pasta moldeable Oye, porque aquello que veo por aquí Vámonos María del Mar Por aquí Vamos a pasar por aquí Porque me vas a enseñar Una verdadera obra de arte Que si no os habéis dado cuenta Lola Ahora mismo lo digo yo Vaya trabajo que tiene que tener esto Además que tenemos A la que la ha hecho Aquí detrás de nosotros A ver cómo se llama La que la ha hecho María Dolores Ay, María Dolores ¿Cuánto tiempo Ha tenido que invertir en esto? Yo y una amiga Muchas horas Muchas horas ¿Y esto para qué? ¿Para ponerlo en casa? ¿Para venderlo? No, no Para ponerlo en casa En encima del macetero Esto no tiene precio La verdad es que no Las cosas artesanales María del Mar No tienen precio Oye, vaya obras Y vaya artistas Que tenemos aquí Muchísimas gracias Por estar con nosotros María del Mar Que sigan estas actividades Y que demos vida A los pueblos Muy bien Muchas gracias Vamos a ver ahora Otra parte artística Vamos a estar Con Roser Y también vamos a estar Con Paca Ella Bueno, pues su especialidad Es la pintura Y sus cuadros también Fíjate Los tenemos por aquí Vaya cuadro bonito Paca Me encanta este cuadro Voy a pasarme por aquí Delante Así Vaya cuadro bonito Eso lo pinta Paca Lo pinta Paca Precioso Y esas manos Pues esta Esas manos Han sido formadas De nacimiento Esas manos Hacen lo que En el momento sale Y bueno Te cuesta trabajo A mí me cuesta trabajo El sacar eso La verdad es que sí Que un trabajo tiene Pero no solamente Es ese cuadro Sino fíjate La exposición Que tenemos aquí también Vente por aquí Roser Por aquí A ver Venga Que nos ponemos de acuerdo A ver ¿Qué cuadro has pintado tú? Por ejemplo ¿Qué más te guste De lo que has hecho? No sé Es que son diferentes Cada uno tiene su dificultad Pero Yo qué sé Es que cualquiera Cualquiera No sabría decirte No sabría decirte No sabría decirte Bueno pues ya os lo digo yo Que sois unas artistas Dime ¿Puedo decir una cosa? Claro Siempre que te pongas Vente por aquí Venga He traído hoy Por el día que es El Cristo de las Aguas Que es el patrón de Guareña Que mañana es el día Por la gente que no lo sepa El Cristo de las Aguas Lo ha pintado también Sí, lo he pintado yo Enhorabuena Por el trabajo A las dos Y por el día de mañana Que es el día del Cristo de las Aguas El patrón de Guareña Claro que sí El patrón de Guareña Y nosotros podemos decir Que tenemos preparado Por aquí también a David Otra niña Pero David Además yo tengo que decir Una cosita Aquí tenemos ¿Cómo se llama? Naya Naya Desde aquí voy a decir una cosa Lola Como no nos va a dar tiempo A escucharlo entero Yo te voy a proponer una cosa Les invitamos a Plató Lola ¿Qué te parece? Perfecto Cuando quieras Son muchísimos niños Con muchísimo talento Y yo desde aquí Pues les digo Que van a venir a Plató Para estar allí Y demostrar su arte Sí ¿Vale? Vale A ver Cántanos un poquito Para dejar así a la gente Con la mira en los labios A ver Cuando queráis Un, dos, tres Si tú me miras Yo te miro Si tú sonríes Yo sonrío Si tú me hablas Yo te amo Si no dices nada Yo no digo nada Espero de ti Lo que esperas de mí Y pasa el tiempo Eso espero Y no te encuentro Y ando detrás de ti Con misas Tengo que recordar Lola Que ella es la que ha compuesto Esta canción que estamos escuchando Dicho que era A Plató van Todos los niños David Todos esos talentos Por supuesto que sí ¿Y yo qué tengo que decir? Pues tengo que decir A todos los vecinos de Guareña Que disfruten mañana De ese día grande De ese día Del patrón Del Cristo de las aguas Y decir que se lo pasen muy bien Tanto en la procesión Como en la misa Como en toda esa fiesta Y nosotros Pues lo vamos a hacer igual Lola Nosotros vamos este fin de semana Mañana ya es sábado No volvemos hasta el lunes Pero decir que estamos preparando Un programón Para el próximo lunes Entretenido Con nuevas historias Con nuevos artesanos Y donde va a ser En Calera de León Aquí en Guareña Para todos los que no tengan Ningún tipo de plan Este fin de semana Este es su pueblo La fiesta es el patrón Y fíjate Aquí os quedamos Con este coro maravilloso Que como se llama este coro Al compás de la rosa Al compás de la rosa Con una canción Que han compuesto ellos Para Extremadura Para todos vosotros Nos vemos el próximo lunes Aquí os quedo con ellos Viva el cielo Y paré En mi energía Y juntaré Abanece un nuevo día Donde el sol De mi compañía El rocío Moja mi mano Entre surco Voy caminando Yo vivo al cielo Con lube pitada blanca Un cielo azul Que no de lube Oye pues se van los pies Desde luego Guareña Es tierra de artistas Hemos conocido ya muchos Y no hay que olvidar Que es la tierra De Luis Chamizo Aquel poeta Que escribió un castudo Y que decía Mujer, meico Y que ha dejado ese legado El viajón de los castudos En el año